Cuchillos, navajas, rasuradoras. Yo cuando era chico me emocionaba mucho de jugar con cuchillos. ¿Qué? ¿Tú con tus hijos qué onda? Pues la verdad es que siempre están expuestos. Por más que estoy súper al pendiente y sobre todo cuando eran más chicos, siempre ocurría la tragedia. Y déjame decirte una cosa. Aún siendo doctora, entras en pánico y es lo primero que hay que evitar. Claro, entonces aquí aplica la prevención. Tengan mucho cuidado cuando estén usando algo que pueda cortarte. Pero vamos a ver qué nos dice Edgar. Ya que te cortaste, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias y esto es SOS, ¿qué hacer ante un urgen? Hoy vamos a hablar sobre heridas. Las heridas presentan sangrado, por eso es que en nuestro botiquín siempre debemos tener equipo de protección, en este caso nuestros guantes. Vamos a colocarnos los guantes primero. Para detener el sangrado podemos utilizar una gaza. No es indispensable que sea estéril. Incluso podríamos utilizar un trapo limpio. Colocamos la gaza sobre la herida y hacemos presión directa por lo menos durante un minuto. Si el sangrado persiste, vas a colocar más gazas, un apósito o incluso una toalla sanitaria. Haces presión y un vendaje compresivo. El vendaje nos va a ayudar para detener el apósito, también para detener el sangrado. Ante estas situaciones va a ser necesario que acudas a la sala de urgencias. Como pudiste ver, el manejo de las heridas es muy sencillo. Solo recuerda, no aprendas primeros auxilios por accidente. Visita de Doctor, lunes a viernes, una 30 pm. Participa en Imagen Televisión. Participa en Imagen Televisión.